muy buenas y bienvenidos a este noveno rachna podcast que viene a cubrir el mes de junio de 2022 este mes ha habido en el mundo de los juegos una cantidad infame de noticias entonces bueno vamos a hablar de eso también os quiero contar pues un par de actualizaciones de mira he jugado a estas cosas un poco y os cuento mis impresiones porque probablemente de muchos no no vaya a hacer insiders o matando juegos o de esto entonces pues también que no caigan en el olvido lo que las experiencias que he tenido y un poco de disclaimer personal este mes os digo que ha sido alucinante en muchos niveles y quiero haceros participe de ello antes de nada evidentemente tengo que anunciar que bueno la junta de galicia ha tenido a bien empezar a convocar la oposición entonces bueno mi cantidad de participación en internet va a disminuir drásticamente y fundamentalmente me voy a dedicar al noble arte de la chapatoria entonces pues me vais a ver menos qué significa esto que no voy a hacer directos no hombre no pero sí que los restringiré a otros horarios como por ejemplo fines de semana no he decidido nada en sólido todavía entonces pues os pido perdón no tal pero igualmente pues seguiré un poco trabajando en la sombra para a traeros el podcast ve seguir haciéndolos matando juegos que no he hecho y eso pues puede ser una forma de que coja el un poquito el ritmo no porque la verdad ahora mismo voy por el matando juegos que te digo yo el último que subí que fue el mayhem blanco no no el cuál fue el duble dragón neón que es el número 85 no pues como bien podéis ver aquí voy un pelincito retrasado un pelincito nada más o sea duble dragón neón digamos que me dan unos cuantos a lo mejor la la vagancia es por tener que hablar de los pacos con todos los monstruos y por eso lo dejado de hacer a lo mejor es eso no diría yo que no pero en cualquier caso pues voy un poco retrasado y tendría que hacerlo no bueno pues nada eso desde luego pues lo iré haciendo a los poquitos entonces pues nada vamos al lío este mes pues sabéis que no hubo e3 pero sí que hubo e3 entonces yo estoy contento no o sea para mucha gente el e3 evidentemente sobre todo me imagino que los que les cuadra cerca de casa que deben ser los del otro lado del charco pues tienes una experiencia muy guapa no el podría las conferencias en persona o ir a ver el sitio de exposiciones o cosas de ese tipo eso tiene ser alucinante pero los que estamos aquí lejos lo que viene siendo en la toma por culo holandia en españa en este caso pues nos tenemos que contentar con ver las conferencias por internet ver esos vídeos con trailers y tal y cual a mí es lo que me gusta y como eso a mí me encanta pues la verdad que quiere es que os diga lo disfruté muchísimo pero una cosa que no me... coño si hace cinco minutos le acabo de mandar por telegram un mensaje diciendo que se lo iba a... este vídeo se lo voy a dedicar a Andrés se lo tengo que dedicar a Andrés hostia Andrés es el puto ando joder además tengo que deciros ayer me preguntó por el podcast y me hizo la hostia de feliz ¿no? el saber que hay alguien que por la razón que sea pues quiere ver esto entonces pues nada gracias Andrés eres el número uno que lo sepas Andrés es un tío grandísimo y el que no lo conozcas que se pasa poco por los directos tanto míos o como los llegados que suele estar ahí el hombre al pie del cañón un crack un genio un maestro y una persona súper magnífica así que quiero dedicarle este podcast de este mes a él ya que le dedica a otros a otras personas pero este mes se lo merece y ya está ya toma por culo ayer me hizo me hizo ilusión que preguntase así que yo le espero que le haga ilusión que se lo dedique pues nada el E3 este este mes este mes va a ser pues eso un montón de conclaves de videojuegos empresas diferentes desarrolladores de muchos tipos de de triples esas de juegos indies pues han sacado trailers un poco enseñándonos lo que lo que está por venir en el mundo de los videojuegos con más o menos cercanía algunos juegos ya han sido lanzados durante este mes en lo que se tal y otros juegos pues se anunciarán o aparecerán a lo largo del año o más allá un poco lo que es habitual claro yo no voy a negarlo no me he visto todos la verdad porque he estado estudiando entonces tampoco he visto todos no los he visto en directo casi ninguno lo cual me da mucha pena porque es algo que me gusta ver y no voy a hacer el típico resumen que tengo hecho otros años poniendo clips y cachitos y tal porque me lleva un montón de tiempo hacerlo aunque sólo sea en directo es decir podría estar dos o tres horas hablando tranquilamente y oye tampoco es plan vale voy a haceros una sinopsis breve de lo que he visto este mes y tal vale de los que me han gustado los juegos que más me han llamado la atención os hablo de ellos y ya está no creo que haya ningún problema pero si alguien tiene alguna duda de qué juego estoy hablando pues por favor que me lo pregunte y yo se lo hago saber rápidamente vale el primero se anunció en bueno escribo una conferencia con la que a lo mejor no contabais muchos que fue bestial que fue la primera de todas que fue la de warhammer 40.000 en warhammer 40.000 bueno la empresa de workshop está como se llame pues en la empresa de esto de workshop games o se llame la verdad perdón pues hacen un montón de juegos inspirados en la licencia de warhammer tanto fantasy como 40.000 pues yo he visto tres juegos que me han llamado mucho la atención sólo que de uno no tengo el nombre pero me pareció muy chulo me parecía un metal slug con con los orcos que tenía un nombre en cosas en orco como robar o no sé qué y tal y cual y parecía un juego de tiros bestial en el que te peleabas contra contra todo tipo de bichos sobre todo parecían imperiales pero bueno soldados y esta gente no y pues básicamente parece un metal slug dopado con dibujos muy simpáticos y dije ah pues mira esto pinta muy bien luego otro de warhammer 40.000 que me tiene bueno es que va a ser todo warhammer 40.000 ya os pido perdón que me tiene una pinta alucinante es el bolt gun que básicamente es un shooter de los 90 pues con ambientado en el universo de warhammer 40.000 a mí esto ya vendido no tengamos que discutirlo más luego también el warhammer 40.000 el space marine 2 qué pasa el 1 es una pasada no sé si lo habéis jugado alguna vez si tenéis ganas de ver un directo pues yo hice uno hace ya hace eternum bastante muchos años y tal y es un juego que te pasas te lo pasas maravillosamente bien reventando y despedazando orcos es un juego que combina perfectamente esa especie de sensación de juego de tiros en tercera persona con combates en melee brutos y es un poco el concepto de lo que se espera de un marine espacial meterse en el fregado reventarlo todo barrer con todo dios y montar una piscina de sangre digna de que habrá al público y al digamos a todo el vecindario una maravilla de verdad un juego súper chulo y nada el problema es que ojalá porque no se ha dicho nada todavía pero yo tengo cierto miedo de que no pongan la campaña para cooperativo y eso sería una mierda me encantaría que se gase cooperativo porque estoy convencido de ese juego mi hermano y yo nos lo íbamos a pasar que te cagas nos gustan mucho los tiros nos gusta el universo de warhammer 40.000 nos gusta pegar tiros en cooperativo entonces si lo hiciesen sería la re hostia luego tenemos el resident evil 4 que yo ya sabéis que no soy un especialista en resident evil os había dicho que el primer resident que me pasé fue el que me pasé a principios de mes de junio es el que fue el 0 un saludo a cero ya que estamos esto en cualquier caso el 4 no me lo llegué a acabar o sea llegando a lo final con todas las bromas en la en la versión de wii en la wii o sea imaginaos la paciencia que tengo para jugar y nada y tal no es que me importe mucho la saga resident con respeto un respeto infinito a mi amigo el viciado que por supuesto él es fan y yo lo voy a respetar toda la vida pero a mí me da más igual lo que me hace gracia lo único que tengo realmente interés es a ver si van a decir o no detrás de ti imbécil y cosas de estas porque vamos vivir es morir y tal estas historias porque porque realmente el meme tiene que continuar me da un poco de miedo porque en la conferencia de capcom dijeron que era un pueblo de europa pero ya no concretaron si iba a ser españa o no que ojalá siga siendo españa o lo que o lo que esa gente consideraba que era españa que también me va a ser en serio ya me dio lo que considera esta gente bueno cualquier caso resident evil 4 aquí por cierto ya que digo del viciado este mes he tenido a bien hacerle una intro nuevo estoy muy orgulloso y también tengo que dar las gracias ahora que me acuerdo al gran cero al gran cero sí al gran kodiak joder que manía de que no es que las nombres porque también me hizo una intro tal que así me puso esto y va poniéndote gameplay de metal slug así como un poco a directo y está muy muy chulo y tengo que darle las gracias porque es un punto detalle y para que mentiros me ha me ha emocionado ver que alguien me hacía algo entonces gracias kodiak tío eres un grande eres un monstruo incluso un monstruo del ever quest que no lo sé que eso no lo sabe todo el mundo en cualquier caso también creo que a kodiak le va a gustar el resident 4 así que por mí que lo disfruten que salga un juegazo increíble que nada que yo también lo jugaré llegado el momento evidentemente no me había propuesto pasarme la saga de resident evil se irá pasando vale luego otro juego que vi que no me quedó muy claro en general el concepto de qué va excepto pues un juego tiros en primera persona con armas de 1800 tal y magia que es el witch fire o sea bruja y fuego no sé tío pintaza ves el trailer y te quedas guapísimo ni puta idea luego otro que se llama american arcadia a mí me encantan las distopías y ese concepto de una especie de ciudad perfecta en el futuro pero que tiene una especie de programa de televisión en el que se ve la vida de un tío y ese tío quiere escapar pues tío me parece bestial el show de truma que son esas pelis que te joden para siempre y que hayan hecho un juego que no tiene idea de que va en realidad pero lo que parecía era eso dije yo vale es me has llamado la atención sabes luego la gran troleada sin duda de este 3 ha sido el goat simulator 3 vale si no lo habéis visto yo recomiendo mogollón que veáis el trailer en el que se anunció el death island 2 y luego veáis el trailer de este juego porque claro aparece el mítico que te iba a acertar se pone los cascos empieza a correr y se espera que detrás de él empieza a ver zombies yo cuando vi el trailer que este lo vi en directo me dije hostia no me jodas death island 2 en serio guapísimo death island 2 me parece una pasada vale o sea el 1 perdón el 2 pues estábamos deseándolo todos el 1 me gustó bastante se juega en cooperativo es un juego de acción y rol en el que tienes la maravillosa oportunidad de reventar zombies a patadas de verdad esto es indescriptiblemente divertido y jugarlo en cooperativo gana mucho más dadme un segundo por favor pues lo que decía god simulator 3 a mí la verdad que el juego me da igual pero lo del trailer fue algo una troleada muy gorda y a mí esa me coló y quería compartirla con vosotros no otro juego que también me llamó la atención fue un shooter muy violento llamado metal hell singer que mezcla pues un juego de tiros bruto con música en plan heavy entonces pues pues ya está tío no hace falta más dicen que eso la música va a acompañar los tiroteos y tal y cual habrá que ver cómo queda desde mi punto de vista los juegos musicales a mí me llaman y los juegos de tiros muy brutos también me gustan así que bueno pues blanco y en botella digo yo vale luego tenemos el nightingale que ya se había anunciado el año pasado y parece una especie de juego de estos de supervivencia y construcción inspirado en algún rollo un steampunk en el que pues haces portales y viajas a dimensiones no sé no entendí nada me pareció muy chulo tengo mucha curiosidad por ver más de este juego si no recuerdo mal fue devolver digital que sacó uno llamado llamado de plunky square que pues la verdad tenía una estética muy chula en la que se veía un personaje dentro de un cómic que luego salía y tal y cual y parecía pues muy muy interesante en su concepto de gráfico y tal lo que viene siendo bueno el contexto artístico y tal me pareció muy interesante y creo que me da un poquito ese efecto ese efecto cap head no un poco de que te llama la atención no tanto a lo mejor el juego el gameplay tal y cual sino la estética y eso pues ya te anima un poco a descubrir el juego pues yo creo que con este es lo que me va a pasar luego tengo tengo un problema tíos yo nunca os lo he contado pero tengo un fetiche un poco raro con los enanos de en plan dragones y mazmorras o en el señor los anillos y sale va a salir un juego de supervivencia y construcción inspirado eso en las minas de moria en el que vas a llevar unos unos enanos que tienen que reconstruir y recuperar las minas mira yo no sé tíos había yo visto esto y dije wow esto es lo que hacía falta nadie o sea no lo había pensado nunca pero sin duda era lo que le hacía falta a mi vida es decir estudia una posición no esto vale o sea el retunto moria que se llama así pues promete ser el el juego más tolai que voy a jugar en tiempo pero fundamentalmente porque yo roleo los enanos siendo el subnormal quiero decir técnica ancestral todo todo es ancestral en los enanos vale o sea eso es importante entonces tú como especialista enano que eres conoces el método ancestral de desactivar trampas que es tirarte corriendo tiras un enano allí y lo que salga y desactivas ese es el método ancestral de desactivar trampas o el método ancestral enano hacer no sé qué y todo es un caos brutal vale y a mí es como pienso jugar a este retún o moria fundamentalmente porque me hace gracia pero obviando chistes de enanos que es algo que puedo incluirme porque no llego al 1.70 pues en realidad me tiene una pinta bestial lo digo muy en serio los juegos de supervivencia me llaman las éticas del señor de niños me llama y me hacen gracia los enanos entonces este juego ya he convocado a mis huestes que vienen siendo mi mujer y mi hermano con las que jugamos al conan exiles pues básicamente reuniremos la la party otra vez bueno como sabéis que a mí me gustan los rollos en plan stardew valley y demás pues hay uno llamado potion permit que fundamentalmente es eso pero eres alquimista así que pinta muy guay te peleas con bichos con ingredientes haces pociones y todo es maravilloso le debo una disculpa quizá porque en el anterior en el anterior podcast había dicho que el redfall me daba igual y me equivoqué yo pensaba que el redfall iba a ser en plan un lefodez vale como pues eso el vermitide o el el caligre o no sé qué que hay unos es que salió hace poco pero ahora no me acuerdo cómo se llamaba bueno para buscarlo aquí oíste pero fundamentalmente no sales no o sea me vas a joder pues básicamente pues básicamente uno que anunciaron hace poco salió hace poco en el game pass pero no recuerdo cómo se llamaba y era como que están en una nave unos tíos con una estética muy de los 60 pero no me voy a acordar verdad salvo que estén los más populares porque es un juego así multijugador y tal no pues no me acuerdo cómo se llama pero ya os digo yo que ese juego pues básicamente no es que ahora me picaba a ver si lo encuentro a mí a quién tiros anacrusis joder yo empezaba por c toma ya de anacrusis s que son pues eso clones de left for death y a mí pues también va a salir uno de warhammer 40.000 me dan bastante igual la verdad es como que ya no me no me dicen nada los clones de left for death es decir he jugado ya left for death bastante he jugado a sus clones lo suficiente el remitide el 1 y el 2 he jugado sobre todo al 1 he jugado bastante y la verdad es que no no me entusiasman al final es un poco lo de siempre tienes que gestionar bien la masa general y luego tener cuidado con los digamos zombies especiales o bichos especiales que te inmovilizan a parte gente de la parte de estar juntos pero tampoco mucho porque hay bichos que te intentan romper la formación es tú vale ok salió este de world war z también no sé es que a mí esos no me entusiasman y yo pensé que redfall iba a ser uno de ellos y por eso lo descatalogué directamente en la lista de me da igual pero no no tengo que reconocer que me equivoqué porque tiene más parecido con el death island que con el for death entonces ni siquiera tienes que estar jugando de 4 todo el tiempo puedes ir tú solo parece una aventura de rol y exploración y pues la verdad lo que he visto no me pinta mal no me pinta mal otro que también tiene muy buena pinta que también lo anunciaron en la conferencia de bethesda yo creo que fue el flint rock que tiene una estética así como de conquista de américa con una tía como que pelea con poderes con armas y con poderes y no sé qué tiene como un zorro parecía un juego de acción y rol muy bueno muy interesante no sé o sea me me llamó la atención y me 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 tuve ganas de saber más del juego pero no no tuve ocasión evidentemente luego otro que también evidentemente esto fue una explotación de la nostalgia en toda regla pero a mí me coló entonces no no me puedo quejar demasiado que fue uno llamado agent 64 que viene siendo eso hacer apología de la nostalgia a los que estuvimos enganchados durante días a juegos como golden eye o perfect dark de nintendo 64 por 64 incluso o sea no se cortaron un pelo maravilloso vi el tráiler parece pues eso un poco recrear esa idea del no one is forever el golden eye perfect dark y tal y bueno desde mi punto de vista pues pinta muy bien no otro que también pinta muy bien pero claro hay que tener cuidado con eso es el starfield el starfield para mí fue el gran el gran el gran cómo llamarlo no el gran protagonista tampoco pero sí que era uno de los pesos pesados no en este no e3 que hemos disfrutado y el starfield claro es es que está en una posición muy complicada porque parece un juego demasiado demasiado ambicioso han dicho que había mil planetas es un juego single player vale eso no hay que olvidarlo nunca que betesda sobre todo hace juegos single player entonces hace aventuras en plan eso no os olvidéis que betesda es la el padre fundamental de las grandes sagas del desescrolls fallout y ahora pues tienen esta ip nueva que es starfield que viene siendo pues eso una exploración del espacio libre un poco no en las líneas de lo que es eso el desescrolls y fallout yo estoy un poco raro y vale qué pasa en los últimos juegos de betesda de este corte es decir los últimos o sea siendo serios skyrim y fallout 4 betesda ha favorecido un acercamiento muy profundo a la acción frente al rol no está mal quiero decir skyrim es un juego soberbio y oye es innegable que le he echado un mogollón de horas y los he disfrutado muchísimos un juego que mola mucho investigar las aventuras son geniales etc 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 pero se echan en falta cosas que sí que otros juegos del desescrolls ahora que estoy jugando a la saga y tal pues pues echan de menos no pues por ejemplo hombre se puede hacer por mods que lo he visto pues el rollo de cuando te unes al gremio de magos el creador de hechizos os parecerá una tontería pero es algo que mola mucho hacer tus propios hechizos tonterías aparte luego pues nada es un juego que tampoco te deja hacer tu clase desde un punto de vista tal la vas haciendo tú efectivamente jugándola y subiéndola de nivel y comprando las mejoras y tal pero no haces una clase desde el principio sino que vas tirando norte y lo que salga que está guay o sea es innegable y está muy bien pensado y es diver pero da la sensación de que se trivializa demasiado el sistema y pasa lo mismo en el fallout 4 respecto al new vegas o el 3 da una sensación de que se trivializa demasiado el aspecto de rol y conversacional frente al combate directo que está a ver que son juegos insisto el fallout 4 no lo jugado tanto sólo lo jugué cuando salió entonces no lo jugué ni con dlc ni nada ni tal pues tendría que sentarme un día y volver a disfrutarlo porque la verdad mola y me gustaría ver más del mundo entonces con los dlc seguro que tiene mucho que aportar el fallout 4 no pero bueno no lo he hecho todavía y así que tardaré en hacerlo pero bueno igualmente se trivializan mucho los conceptos entonces starfield ojalá que bueno por lo que vi ya parecía bastante plan orientado a la acción pero bueno es un juego del espacio quiere decir no vas a tener una espada espacial y vas a tener más 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 fallándole una rata espacial no estaría un poco estúpido entonces tiene pinta de juego de tiros y tal como es una franquicia nueva pues habrá que ver cómo le sienta desde luego lo grave será si todos los mundos están vacíos si no hay nada que hacer etcétera aunque os recuerdo que también una de las grandes virtudes que tienen los de bethesda es que generalmente suelen dar herramientas muy potentes para que la gente haga su propio contenido entonces bueno lo he comido por lo servido si tienes mil planetas y a lo mejor dejan algunos claro que tendrían que o hacer planetas nuevos no sé si podrán hacerlo yo que sé con los modos y todo esto pues para que la gente haga sus pues aventuras o alguien haga una campaña entera de star trek y cosas así pues gente craque que hacen que los videojuegos no solamente sean espectaculares sino que sean una experiencia increíble los mods hay que decirlo es que de verdad tengo que contaros cosas de mods a punta pala por después de jugar a al dagger fall este con el unity bueno la vida la vida no es igual la vida no es igual nada bueno en cualquier caso star fill es un juego que promete un montón y y joder va va a suponer si sale dependiendo cómo salga mejor dicho va a suponer mucho para los fans de the scrolls porque después de star fill va a venir es el de scrolls y después de esto teóricamente en fallout a ver cómo lo hacen ojalá que no que no hagan un sabes un star fill que digamos hostias que se van a cargar en el de scrolls no sé lo que va a pasar yo de verdad lo miro con con curiosidad con algo de miedo porque me parece que las promesas son muy grandes y ojalá que ven que cumpla todo lo que ha dicho ojalá que sí no porque la verdad tiene una pinta espectacular y os digo con sinceridad a mí es verdad que la fantasía la high fantasy el rollo fantasía típica el rollo rol típico no me flipa pero el espacio también y del espacio no hay tanta fantasía es decir tienes juegos de naves y tal pero no tienes la fantasía de de ser el capitán de la nave y hacer todas esas cosas bueno algunos juegos que sí no en el no más sky está guay pero bueno me sigue pareciendo como que demasiado quizá en el aspecto procedural las historias no están realmente curradas sólo tienes una aunque es verdad que te hace llorar es una te puede hacer un agujero en el corazón pochísimo y siempre lo pienso la verdad no tal pero en fin bueno en cualquier caso cambian otro otro juego de ciencia ficción que tiene una pinta muy curiosa que se llama alters pues imagínate es un juego de estrategia me imagino de estrategia algo surrealista en el que tú haces clones de ti mismo para mantener una estación espacial rara que va rotando por ahí me ha intrigado no sé de qué va pero me ha dejado intrigado entonces guay no el espacio sin duda en este tres fue algo que se esperó mucho porque hay muchos juegos de terror espacial como el calypso protocol había otro también era así vivo tres o cuatro que eran del rollo del espacio así como así más mal rollista así que bien aunque el original de todos el que da espacio mal rollista es el system shock un juego que fue pionero cuando salió en juego en lo que viene siendo mezclar shutter con rpg y la verdad es un juego que ha caído muy en el olvido a pesar de que bueno ha dado mucho al género y van a hacer un remake del primero es lo que entendí y me pareció guay o sea tengo mucha curiosidad por ver qué sale no luego otro que también me llamó la atención porque yo ya sabéis que es otra cosa me gusta es montar cosas es el nibalis se llama así que es un juego de hacer un bar en una ciudad steampunk a tope ya está tío ya está para mí no hay más discusión además mola porque había una entrevista que le hacen a los dos notas que hacen el juego creo el tío está hablando del bar no sé qué no sé cuánto y de repente sale el otro pero también puedes ir a pescar y al otro debe ser que flipar le debe flipar pescar muchísimo porque las entrevistas siempre mencionó lo de pescar y me partía de risa por último pero no menos importante el hardware stella este juego lo anunciaron creo que en el nintendo direct de hace pocos días y pues parece un juego de square en el que llevamos una heroína que pelea en un acción rpg pero también es mezcla de juego de granja y yo compro esto muchísimo y me tiene una pinta muy chula no me imagino que también habría que mencionar la capullada y lo voy a decir así capullada maricón hijo de puta desgraciado de mierda capcom vale que nos hizo esta cerdada que o sea es que es una cerdada tíos con todas las letras yo lo siento muchísimo hablaros así pero lo que nos han hecho ha sido una mierda gigantesca que es lo de dragons dogma 2 vale os lo cuento por si os lo habéis perdido conferencia de capcom el ip por dragons dogma 2 es algo permanente en una colección de jugadores que yo conozco que es una una fan una página de fans de dragons dogma vale no hay más el dragons dogma es un juegazo al que por cierto tengo que dar las gracias al gran 0 second que me lo regaló para steam el hombre toma drogas y eso que tendría que haberse lo quedado él la verdad porque es un juegazo y yo ya lo he explorado muchísimo en play 4 que me ha costado 5 pavos y lo perdí en la mudanza y que joderse eso me jode porque la verdad es un juego que mola revisitar y tío me salió por 5 putos euros en el corte inglés tío eso es maravilloso y yo así mirándolo en plantar fue mágico fue puto mágico en cualquier caso me lo ha regalado para sting entonces le agradezco y le dedico este trago a él porque es un hombre grande creo que incluso más alto que yo es alucinante es fácil pero es alucinante es decir os hay quien también tendré que hablaros yo en otros futuros por las napozcas me parece a mí es un tío indeseable no sé si conocéis su canal pero no vayáis no vayáis no merece la pena no además ahora creo que va a empezar a hacer directos porque está de vacaciones entonces bueno cuidado vale es un hombre peligroso y luego pues hablaré más porque creo que también lo voy a conocer en persona y es algo que me hace bastante ilusión pero bueno otra historia teasers por además adelante ya lo dejo así ese es el teaser luego pues ya habrá el rollo en profundidad naturalmente pues los de capcom sacaron su conferencia y tal y cual y todos esperábamos teniendo en cuenta que habían hecho una página de décimo aniversario de dragons dogma noticias sobre dragons dogma entonces llegas a la conferencia te ponen allí resident evil 4 no sé qué te ponen más mierdas y de repente parece dragons dogma décimo aniversario tal y dice ah tenemos un anuncio de dragons dogma súper guay pero si lo quieres ver tienes que verlo en un directo que vamos a ver dentro de dos días y yo que te folle un pez hijo de puta muy bien timelapse pasan dos días me empano y lo veo al día siguiente porque ese día conocía necomayín en persona del cual os hablaré más tarde pues otro teaser para luego en el directo bestial esto está siendo bestial en cualquier caso ese jueves fue cuando era el tal con ojo llegué tardísimo a casa como podéis imaginar después de pasar todo el día con necomayín y un amigo suyo que como no ha dado visos de tal no digo el nick no vaya a ser que no quiera que lo diga pero pasé con dos personas maravillosas un día estupendo la verdad y bueno ese viernes me levanté y dije lo primero que hacer es ver esta mierda me levanté vi esa mierda y me cabreé mucho porque vosotros esperáis guau que guay no van a anunciar dragons dogma 2 van a hacer un directo especial solo para anunciarlo entonces lo mismo van a hablarnos aquí durante media hora del juego no 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 nos han hecho un metroid prime 4 tío es decir han puesto dragons dogma 2 ya está y esperas que me ipe con esa mierda es decir tío pero que no me voy a ipear por ver un logotipo que ya tengo una edad cita sabes para no ser un gilipollas o sea me hace feliz que o sea no me hace esto es estúpido vamos a ver me hace feliz que este que que dragons dogma 2 este desarrollo sí me parece estúpido lo que han hecho sí yo pensé que cuando fueran a hacer un anuncio de dragons dogma 2 ya habríamos aprendido que lo de poner un logotipo es una gilipollez y lo único que va a hacer es que la gente te martille los huevos vale pues es es básicamente nada es decir felicidades era algo que si no era evidente que lo estabais haciendo teníais que hacerlo porque lo está pidiendo mucha gente es decir es un juego que a lo mejor cuando salió dio un poquito el flop pero luego se convierte en un juego de culto y básicamente es eso o sea si no lo estabais desarrollando y has empezado a desarrollarlo hace poco sois gilipollas porque dragons dogma 2 es una puta promesa del mundo de los videojuegos lo que yo quería ver en esta mierda era pues más el concepto de juego es decir voy a en vez de simplemente compartir peones podré jugar en cooperativo con gente podré seguir montándome encima de los billos y partiendo de la cara tendré un mundo más grande tendré más cosas será procedural cómo qué vamos a hacer que haremos con las clases un poco todo el sistema es lo que te apetece ver en un video de estos un poco que te expliquen y te van contando cosas pero el logotipo te lo metes por el culo o sea el logotipo que es muy bonito lo que tú quieras ya está o sea felicidades me has insultado me sentí insultado después de ver esos 10 minutos de video en el que primero hablan un poco de la historia de dragons dogma te hablan de que van a sacar una serie nueva de dragons dogma en netflix o algo así que me parece fenomenal la que hay hay una ya en netflix por cierto no sé si sigue estando pero yo la vi tampoco es nada del otro jueves la verdad se puede ver sin mayor problema no es exactamente igual que el concepto de juego ni de coña pero bueno está bien entretenida vale vamos a dejarlo en que sea entretenida pero bueno otra cosa que también se anunció que no es teaser y tal pues que no es digamos de videojuegos perdón no es que he leído teaser es un teaser que salió perdón en una conferencia de netflix hablando de que va a salir una nueva temporada de castelvania esta vez ambientada en digamos en el arco argumental de richel bedmond bajo el nombre nocturne no lo he visto mucho el trailer sé que hay alguien hablando y dice cosas pero no me quedé con eso de hecho incluso si os digo la verdad fue una tarde maravillosa porque primero me pasé del tirón el forgotten reels de play 2 y fue una partida alucinante sabes porque tenía hay algo que hace que muchos de mis directos para mí sean inolvidables y es cojo un juego por primera vez veo que es factible pasármelo de una sentada y tengo un límite de tiempo mi límite de tiempo es mierda tengo que coger y salir de casa por razones en este caso tenía que ir a casa de mis suegros y yo estaba allí en la batalla final dándolo todo una batalla final que la verdad fue bastante difícil aún me costó unos cuantos traes pasármelo y tal y yo ahí dándolo todo en plan dios que se me acaba el tiempo pues ese momento de mierda se me está acabando el tiempo del juego y quiero acabarme el juego sabes para no hacer otro directo y tal y cual y todo eso tío hace una sensación que cuando terminé el juego fue en plan qué momentazo y claro yo estoy cerrando allí con mis suegros no sé qué no sé cuánto y la gran gente de este canal si no recuerdo mal creo que fue 0 shaken me manda el teaser de lo de castelvania y yo claro lo vi y dije yo buah 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 esto que es chorbo y dije uf 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 y dijo para 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 y entonces no me ip más porque claro ya está claro richard belmont para quien no lo sepa es el protagonista de tres juegos y dos canon mejor dicho que son el de super nintendo el vampire kiss vale o dracula x o luego también está el rondo blood y el symphony of the night bueno sí vamos a decir eso y entonces pues es el arco argumental que tal no o sea richard es un personaje que a nivel emocional se la juega mucho más que otros héroes de castelvania porque literalmente te ha curado lo primero que hace es secuestrar a su hija o digo a su hija toma a dónde voy a su esposa y luego a otra chorba bueno a muchas chorbas la verdad secuestran muchas mujeres entre ellas a su a su chorba y tal y aparecerá maría renard y eso me tiene mucho ip me muero por conocer a maría renard a ver qué coño hacen con ella desde luego va a ser increíble o sea va a ser putamente increíble y estoy ip a o ya sabéis lo que va a pasar igual que ese vídeo que tengo ahí de castelvania hablando de las cuatro temporadas ya pormenorizando de poco a poco cada cosa o sea va a ser así vale o sea es lo que va a pasar cuando esté entera haré un vídeo hablando de ella entera aunque no esperéis que no vaya a hacer digamos charla de cada temporada porque lo haré aunque sea en directo y os contaré mis impresiones vale esto es digamos un poco el resumen de lo del E3 hay muchas más cosas pero no las he querido incluir porque si no este vídeo ya iba a durar mucho ya sabéis que yo me extiendo bastante pero voy a contaros una anécdota muy tolay y es que una noche a las 10 o así empezaba uno de estos eventos uno de estos de guerrilla games o alguna de estos y había un vídeo un juego que me había llamado ya el año pasado que se llama my lovely wife mi adorada esposa mi querida esposa bueno la idea del juego es que tu esposa al principio del juego se muere y entonces al protagonista le ofrecen la oportunidad de resucitarla para resucitarla lo que tiene que hacer es invocar sucubos cosechar energía de las sucubos y básicamente pues matarlas para conseguir energía y materiales y tal y cual entonces parece un juego narrativamente difícil que te hace tomar la decisión de matar seres por beneficio propio y entonces se anunció en este E3 también, en este no E3 perdón, y vi que ya había salido y yo hostia evidentemente pues recurrí a mis páginas de confianza y lo adquirí de métodos no muy honrados y me puse a jugarlo estuve una mañana que no paré de jugar vale, a lo mejor fueron cuatro horas sin parar y tengo que reconocer que fue un chasco terrorífico es un juego de gestión en el que gestionamos pues a las sucubos y tal y cual y tenemos que ganar dos tipos de monedas lo que viene siendo dinero normal y corriente y otro energía chunga o sea, básicamente entonces hay unas profesiones de las sucubos que se pueden dividir en dos putas y artistas putas y idols mejor dicho, así queda mejor entonces las putas con las palabras, siendo finos cosechan energía carnal que es algo que te va a hacer falta para muchas cosas y luego el dinero que también te hace falta para otras muchas cosas entonces bueno pues tú haces especializaciones en tus sucubos digamos que tienes que pagar para acceder a cosas de mejor rango entrenamientos mejores o lugares donde te puedes conseguir más más energía carnal y dinero pues tienes que pagar y tal y lo vas desbloqueando y tal y cual y cuando ya desbloqueas todo el juego es un desmadre vale, el juego tiene dos finales digamos principales y luego una serie de finales alternativos con las sucubos me jodió me jodió porque los finales de la historia central son todos una mierda y los únicos finales buenos son los finales buenos con las sucubos y dices tú coño ya pues eso una bonita historia de amor que acabará todo hay que decir en cualquier caso fue una experiencia divertida y tal luego también tengo otra experiencia que comentar que es que yo creo que el mes pasado cerré preguntándome cómo iba a estar yo respecto a Diablo Immortal un mes después Diablo Immortal lo debí de jugar dos, tres horas quizá y luego lo descarté de forma durísima por razones que yo considero ofensivas es decir como juego de móvil no se puede negar que está muy guay tiene cosas muy chulas el control es muy bueno y realmente se puede jugar sin pagar ¿vale? pero joder es que claro tú vienes de jugar a Diablo 3 y te parece que ah se han cargado el sistema de juego Diablo 3 yo juego con monje y el monje en Diablo 3 Immortal no es lo mismo ni de coña porque no te vas a hacer lo mismo ni de lejos y después está el maravilloso y noble sentido de wow cuántas cosas podrían haberle metido a Diablo 3 pero se dieron cuenta de que iban a ganar más dinero así luego también está el de las tortugas ninja el de las tortugas ninja el Slider Revenge es un juego que me ha pasado en este mes unas 5 o 6 veces o sea he jugado bastante ¿vale? o sea me lo he pasado una vez por mi cuenta otra con mi hermano con Zero Seiken con Zero Seiken y más gente que estaba en Sniper y y este hombre hombre y y y y y tío de verdad o sea lo he jugado o sea me encantaría hacerlo de 6 porque tiene sido un Descuadra y tal pero es un juego como hay algo que le falla el loop de juego no mola un cagao o sea está bien te lo pasas pero ya está no no me tiene ese rollo no me da la sensación de perfeccionar mi gameplay un poco como en el Steel for Rage 4 que te lo acabas y has dicho joder si quiero se le puede sacar más a esto y en el Steel for Rage 4 he visto gente diciendo que claro que el Steel for Rage 4 es peor que el de las tortugas ninja porque no todos los personajes tienen dash o cosas sencillas hostia puta y a mi me parece que el Steel for Rage 4 es un juego que está tan tan perfectamente hilado al pixel que es satisfactorio los combates y el ver como cada vez te vas controlando mejor el juego y lo puedes hacer de formas increíbles o sea es alucinante el de las tortugas ninja es un juego bastante caótico que está bien para recrear lo que es es decir los beatin' ups de los de las tortugas ninja pero no me parece que sea un juego sobresaliente siquiera o sea en mi sistema de puntos yo no le daría un jugabilidad más más cosa que sí que se la daría al Steel for Rage pero bueno es así de sencillo a mí me gustó al principio tenía así como un encontrador con la banda sonora pero he ido aprendiendo a quererla la verdad y tengo razón que la banda sonora tiene temas que me parecen genuinamente muy buenos y todo me recuerda a cosas es algo no sé si está hecho a propósito o no que lo dudo porque lo que me recuerda no son cosas de Konami son beatin' ups de otros de esa generación me viene mucho y lo digo mogollón Capitán América de los Vengadores el juego de recreativa y tal pues el principio como el primer tema del juego de la primera fase me recuerda ahí luego claro el de la tercera fase recuerda literalmente a la tercera fase de Super y tal bueno el de Mega también bueno tiene un par de acordes están por ahí perdidos y tiene algunos temas por ahí que me recuerdan de hecho hay uno que hasta me recuerda al de la al de las patoaventuras este que el remake este que hicieron hace unos años y tal que pues tiene tema tiene un par de acordes que me recuerdan un poco a eso me parece bastante aceptable pero no no es un juego para mí que vaya a quedar tan en la memoria como el Steam for Race 4 y perdonad vale y eso es lo que yo pienso por supuesto si a alguien le gusta más el Steam for Race 4 o este al contrario pues a gustos a mí me ha gustado pero no me ha llenado como me esperaba que fuese a llenar pero si va a ser el gran beat'n'up del año y si es seguramente sea el gran beat'n'up del año porque no hay más pero no es un gran beat'n'up de estos de decir mi top 3 sigue intacto es decir mi top 3 de beat'n'ups sigue intacto y eso es lo que me esperaba que fuese a cambiar que directamente fuese al número 1 o algo así sabes muy bruto bueno en fin cuestión de tal yo creo que puede caer mal pero Fight and Rage es superior a este al de las tatuas ninja este de Red Revenge Fight and Rage vale que está hecho por dos tolais con todo el respeto a esta gente que son increíbles por cierto vale Monster Hunter Rise Sunbreak tengo la expansión pero ni la he empezado es decir mi personaje no estaba listo para empezar la expansión no está ni en ese rango de juego o sea así que he jugado unas partidas por mi cuenta pero no no he visto el contenido de la expansión pero he visto hoy una noticia de que parece ser que a nivel Steam lo ha petado muchísimo y que es uno de los juegos sin ser free to play más top de los de Steam me alegra muchísimo porque ya sabéis que a mí Monster Hunter me parece algo maravilloso y la noticia rara del mes que me hizo invertir un día esos juegos que recuerdas ves que tal y te pones un día entero a jugarlo sin sentido ninguno y luego no vuelves a jugar pues es lo que me pasó con el Fly for Fun Fly for Fun es un MMO un Korean Grinder que te cagas pues se puede jugar en navegador no sé muy bien tal pero al ver esa noticia mi cerebro hizo clack y estuve un día entero jugándolo así que bueno pues nada no creo que vuelva a jugarlo pero es una cosa bastante curiosa y me olvidé de mencionar porque me he dado cuenta que lo dejé para el final pero luego me lo salté dos juegos que se anunciaron y de los cuales me quería sentar un poco a hablar Diablo 4 en esta conferencia de Microsoft y Bethesda se anunció la quinta y última clase de Diablo 4 y se nos dijo que todos los juegos que se iban a mostrar saldrían en el plazo máximo de ahí un año es decir que teóricamente Diablo 3 saldrá como muy tarde pues Semana Santa de 2023 esto es una noticia brutal ¿vale? o sea tenemos una fecha de lanzamiento de 2023 en teoría de Diablo 4 si no se retrasa que es una noticia muy muy bruta yo me imagino que a lo mejor no todos los que me escucháis tenéis el mismo amor que tengo yo por Diablo pero Diablo es una saga que a mí me obliga a jugar cada entrega y en este Diablo 4 la excepción no se produce voy a tener que jugarla sí o sí y literalmente me dedico a mi padre y a mi hermano diciendo que hay que jugar yo tengo algunas dudas no voy a negarlo me despierta algunas dudas ¿vale? porque hay muchas cosas del juego que no termino de entender o saber si le van a sentar bien al juego en primer lugar va a ser un mundo online o sea para jugar hay que estar siempre online en Diablo 3 pasa igual así que ya no me voy a quejar siquiera pero al parecer es un universo donde puede haber más gente es decir yo si quiero jugar solo voy a tener que ver gente jodiéndome en la partida si es así ya empezamos con un mal paso yo quiero jugar solo la verdad o sea jugar solo para mí es un estilo de vida claro jugar solo o con mi equipo es decir con mi hermano mi padre quien sea pero quiero jugar con yo y mi gente y no quiero que vengan randoms a tocarme las narices ¿vale? para eso si de eso ya juego a memeos vale luego el mundo es un mundo abierto prediseñado yo por lo que entendí no iba a ser todo procedural pero bueno eso me preocupa porque claro ya no es que claro no es importante en el sentido estricto pero sí pero parece meterse en el campo de Sacre Sacre tiene sus mundos prediseñados y tú te mueves por ellos y tal y cada sitio tiene su nivel y sus historias a ver no sé yo no tengo muy claro que esto ya lo le pueda sentar bien o no o le va a romper la magia o tal y luego tengo un problema muy serio tengo un problema muy serio y fue algo muy chulo porque llego llego el viernes a casa de mi hermano después de la conferencia y mi hermano me dice estoy muy contento pero muy preocupado y yo hermano ¿qué te pasa? y dice estoy muy contento porque me han anunciado las 5 clases y hay 2 que me gustan y yo me alegro profundamente mi hermano tiene 2 clases que son literalmente suyas que es el bárbaro y el negromante en diablo 2 son las clases que jugaba en diablo 3 al no ver el negromante de principio jugó con bárbaro luego salió el negromante porque raúl es el hijo de blizzard entonces bien hasta aquí estamos todos tal pero claro está el bárbaro está el negromante hay un druida está el pícaro y está el mago y mi clase yo suelo jugar con guerreros de corte clacas ese tipo de historia el bárbaro no es eso entonces estoy un poco fastidiadete entonces parece que no han sacado una clase para mí también tengo que reconocer que me duele un poco perder al monje porque el monje es una clase con la que me he sentido muy cómodo jugando y cuando juego a diablo 3 con el monje siento que tengo un poder que está fuera de escala me siento muy muy poderoso jugando con el monje porque lo tengo muy integrado entonces vale el diablo 4 hombre encontraría alguna de las clases para jugar no sé si el mago o algo así es un poco genérico he jugado a diablo 3 con todas las clases pero y a diablo 2 con casi todas menos con el asesino y el druida porque no me llaman nada aparte que son de la expansión entonces no le he dedicado tanto tiempo pero bueno puedo jugar con magos y es en plan hechicera de diablo 2 y de 3 bueno algo puedo montar pero bueno no es lo que me gusta llevar a mí de primeras pues sabéis que me gusta achantarme un escudo y plantarme en primera línea repartiendo estos pues es algo que con diablo 4 parece que no voy a poder hacer nada os mantendré informados porque evidentemente si juego a diablo 4 pues tendré que hacer algún directo para enseñaros a los del juego y tal y cual yo en conocimiento de causa de que sé que otros youtubers y streamers y twitchers y cosas así que jueguen a diablo no tienen el increíble conocimiento y enfermedad que tengo yo por los chinoparmer el grindeo duro y tal y hablándose de grindeo duro un saludo a Sniper que seguro que él también aunque no sé si ahora está hater de Blizzard o no sé qué pero bueno seguramente juegos de grindear a él le molen así que probablemente cuente con él en cualquier caso también salen que fue una buena noticia de este mes el Persona 3 el 4 y el 5 Royal para diversas plataformas creo que para Steam Switch Xbox y creo que en Xbox incluso viene para Game Pass lo cual es una noticia muy buena no para mí porque sinceramente o sea voy a contaros jugué primero al Persona 4 en PS Vita yo tenía ganas de pillarme un juego de rol en PS Vita que me lo había comprado hace poco y tal y lo vi y dije pues venga y hubo un antes y un después a mí el juego me maravilló y me pareció soberbio espectacular y mágico y aparte de una banda suena increíble o sea yo ya te digo o sea toda la idea de lo que son los shadows de cada uno y todo lo que implica el mundo de la televisión y tal a mí me pareció muy interesante y me hizo replantearme algunas cositas la verdad os lo recomiendo a todos porque me parece una aventura impresionante a lo mejor el grindeo se hace un poco cuesta arriba pero creo que tiene un sector de dificultad al menos en su versión Golden que es la que jugué yo en PS Vita y como está en Steam pues yo creo que ya es bastante fácil hacerse con él lo cual os animo de verdad que lo hagáis porque merece un juego que merece mucho la pena luego jugué creo que en preparar o sea tengo que reconocer no tengo nada claro si lo hice así en este orden y os pido perdón porque soy un desastre luego jugué al Persona 3 preparándome para el 5 yo creo y lo jugué en su versión de PSP el Persona 3 tiene varias versiones y hay dos que son digamos las grandes está la la de PS3 la o sea Persona 3 Portable se llama y luego está el Persona 3 FES que es como una especie de Persona 3 con una expansión ¿no? el de Play el de Play 2 perdón es de Play 2 no de Play 3 Play 3 no Play 2 tienes un juego de Play 2 el Persona 3 con tanto 3 y con todo 2 me estoy liando es de Playstation 2 Persona 3 FES FES vale el FES tiene un After Years y tiene cinemáticas ¿qué pasa? que el mapa del juego o sea cuando vas por la ciudad y tal también tienes explorarlo tú corriendo y tal y cual y fue algo que me en ese momento pues quería tomármelo más de relax y me fui a la versión de PSP que la exploración de la ciudad lo haces a través de menús entonces es muy poco probable que se te quede algo sin explorar en plan algún ¿cómo se llama? un social link o alguna cosa así porque no lo has encontrado no supiste donde estaba entonces pues la verdad en ese sentido es mucho más cómodo y dije yo venga ¿qué pasa? que esta versión no tiene el After Years cosa que sabéis que a mí no me importa porque no me gustan y no suelo jugarlos tiene una la opción de elegir un segundo personaje es decir puedes jugar la campaña principal el protagonista masculino o la campaña una especie de campaña secundaria que es literalmente el juego entero pero en la perspectiva de otro personaje que no está en el juego original que es una protagonista femenina y bueno dicen que cambia algunas cosas sensiblemente y como no había jugado el Persona 3 original jugué con el protagonista masculino porque es el que ponen que ese es el estándar y dije pues para ahí y guay lo disfruté bastante aunque hay que reconocer que claro el 4 me pareció muy superior aunque el 3 es interesante a concepto de rol yo creo que es muy buen juego y luego salió el 5 el 5 tan pronto salió fuimos al game con esa caja de metal bla 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 y me lo pasé tengo un vídeo en youtube creo que yo solo hablando una hora para variar del Persona 5 contándoos toda mi experiencia con el juego y tal y no lo he vuelto a ver así que me imagino que estará bien o se me ha ido la olla tendré que verlo algún día y nada eso está guay ahora pasa que pasa que es que también tengo el Persona 5 de Royal que también me lo compran me lo trajo Papá Noel además el año pasado y la parte de Royal no la he jugado he jugado al Persona 5 porque me acabé el Persona 5 unas 80 y largas horas yo creo que fue unas 80 y pico horas no sé si más o menos pero es lo que recuerdo y lo disfruté mucho me pasé digamos la campaña entera llegué hasta el Final Boss lo maté maravilloso pero claro como igual que hicieron con el Persona 4 sacaron luego una versión de Golden que tiene contenido extra pues este de Royal es la falta de contenido que no tengo y lo tengo ahí original de Play 4 o sea maravilloso parece que llegaba a muchas plataformas así que bueno es una excusa perfecta para descubrirlo y disfrutarlo vale ¿qué más me falta? vale me falta hablar un poco de la novedad de los dados que era un poco la excusa de de cómo meter juegos random en los directos que lo voy a no lo voy a explicar porque está explicado en el canal de Twitch tenéis ahí un texto lo podéis leer pero fundamentalmente viene con que a partir de de ahora cuando me pase un juego o desista de uno pues miraré una lista que tengo con los juegos que vosotros habéis dicho de hecho falta hay un hueco ahora mismo hay un hueco yo creo que si no me equivoco a ver cómo está la movida efectivamente hay un hueco tengo un juego el Undertale que lo propuso Zero Seiken el Flashback que lo propuso Gato Gamer el A Link to the Pass de Zelda el Viciado el Deus Ex que lo puso Lodeiro y el número 6 Kodiak el Metal Gear Solid pues falta un título ¿vale? para tener el dado completo y si no pues ya me encargo yo de que haya un juego no os preocupéis pero si alguno de los que no he mencionado porque claro yo quiero solo que haya un juego por persona para que no todos los juegos de no sé quién y que a la gente le parezca mal y estoy jugando al Death Gambit este que bueno le daré un run profundo el sábado y ya decidiré si seguir o no dependiendo de lo que pase el sábado que no lo tengo yo muchos conmigo pero creo que era porque tenía el mando fastidiado y ahora tengo un mando que funciona mejor digo mejor porque tampoco perfecto pero bueno y nada entonces cuando acabe el juego tal veo el número de participaciones que tiene un juego cada vez que un juego no es elegido y sale otro juego y tiene menos posibilidades de salir pues se le mete una participación más básicamente es eso y nada y así pues van saliendo los juegos y los juegos que se van quedando atrás y tal y cual pues van teniendo más posibilidades de salir se mete todo en una bolsita aparece la mano inocente coge un dado de un color se dice este color está el juego ya está pues se juega ese juego no tiene más y eso es lo que voy a hacer para pues eso para seguir con lo de los juegos aleatorios y tal que me parece que A es algo que mola porque descubrimos juegos B es algo que mola porque en el fondo yo creo que a la gente ver jugar al juego que ellos recomiendan les hace ilusión o no y no pasa nada en cualquier caso así estamos luego claro tengo que contaros un poco el momento estelar de todo este mes ha sido que vino Nekomajin a Galicia con un amigo suyo y quedé con ellos dos días un poco porque claro me avisó el domingo y yo ya tenía la semana así un poco comprometida y bueno hice el espacio que pude quedé con él el jueves y sábado y espero que hayan quedado contentos él y su colega y fue toda una experiencia la verdad es que lo he dicho muchas veces una de las razones por las que hago el canal y sigo haciendo toda esta mierda es para hacerme rico digo ay ya se me coló otra vez hacerme rico millonario claro ganar dinero con esto ja 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 bueno en fin en cualquier caso conocer gente la verdad y hacer amigos y compartir hobby y desde luego conocer a alguien y hacerlo físico hacerlo real hacerlo físico ha sonado muy sexual pero no era en ese plan si quieren también pero bueno es de historia en cualquier caso conocer a alguien en persona ponerle cara a alguien que por cierto no enseñó la cara nunca entonces yo he tenido el placer de poder ver la la cara de Neko Majin y tal y tenerlo en persona ha sido toda una experiencia maravillosa y la verdad es algo que me ha hecho un mogollón de felices para hacer una tontería pero a mí me hizo la gracia de feliz que viniese alguien y además que fuese Neko Majin que es de los de los ases del canal todos lo sabéis lo he dicho muchas veces que gracias a él y bueno ya el desaparecido anónimo me animé a volver a hacer directos y hacer el canal y tal porque me apoyaron muchísimo y bueno con Neko como tengo ese gran feeling de rollo anime y tal y cual pues friqueamos gordísimamente de hecho hasta me tuvo el detallísimo de regalarme un manga y tal la verdad es que no me siento capacitado de ser una persona digna de recibir vuestros elogios y regalos pero lo agradezco de corazón o sea me hace mogollón de feliz pues eso convertiros en personas de verdad o sea sois personas de verdad quiero decir que aparezcáis en el ámbito real de mi vida es algo maravilloso y es todo una experiencia o sea a ver tengo que reconocer que con envidia he visto alguna vez una escena de hecho la he visto dos veces en mi vida y he tenido algo envidia sana o sea evidentemente esta gente que os digo tiene canales mucho mejores que el mío entonces es normal que le pasa que estas cosas pues una vez habíamos ido a Coruña mi mujer y yo y mi mujer entró en una tienda de estas de cosméticos y tal porque es lo que le gusta es su hobby y tenía un canal muy importante sobre el tema bueno bastante importante vamos a decirlo entonces entra y una de las dependientes dice ¿tú eres qué sé quién? y yo ¡wow! ¡qué chulo! y ese me moló un montón y otra vez aquí en Vigo el bueno de Recuncho había dado una conferencia y tal y también fue ¡ah! tú eres no sé quién no sé qué y eso estuvo muy guay y dije ¡hostia! que envidia sana me despierta esto hombre tampoco quiero ser un tío al que la gente le vaya parando por la calle pero está guay que alguien te reconozca y dice ¡eh! tú eres tal joder pues es muy chulo no sé a mí me hizo me pareció muy guay es decir como mola ¿no? conocer a gente que sea tu fan entre comillas fan quiero decir gente que te ve ¿no? y que tal y hostia pues está chulo ¿no? seguro que es una forma guay de cambiar comentarios con alguien aunque bueno también os digo luego a lo mejor ¡ah! tú eres el que puso aquel review del del Fantasy Star y no te gusta y no lo sabes analizar con la perspectiva de 1990 sino como si estuvies jugándolo en 2020 y yo ok guay genial Fenio pues ya está si no te gusta pues vete a dar por culo así de sencillo ¿no? pero es que también este fin de semana me han escrito algunos mensajes otra vez es raro me han mandado hostia ya es raro que mi canal de Youtube aunque tiene muchos vídeos y tal reciba comentarios pero que reciba dos o tres en el mismo día es una sensación de uff ¿cómo va esto de mal? y uno pues hasta tuve que borrarlo porque o sea a ver que no que no te guste algo de lo que yo hago me parece sabio pero hombre de ahí a insultar tío insultar está feo ¿no? es que es el análisis del Tales of Fantasia que por alguna razón sentó muy mal a mucha gente bueno pues eso porque yo no soy uno de estos retromierdas que sembran oh dios todos los retros lo mejora automáticamente es decir bueno sé verlo con la perspectiva de 1990 pero cojones tíos para los canones actuales a lo mejor no envejeció muy bien y además no siquiera había sido mi primer juego que lo descubrí posterior y quiero decir pues nada en fin que más da ya sabéis como es la gente en internet pues al contrario de lo que penséis Neko es un un tío gigante es un pavo gigante aparte que es alto no aparte de eso aparte de eso fue una experiencia muy chula pasamos unos días aquí maravillosos charlamos mucho de muchas cosas y la verdad joder me gustaría que más gente se hiciese real porque es una experiencia muy chula me encantaría pues bueno a ver si después de las oposiciones empiezo a ganar lo que viene siendo mis cuartos y puedo hacer un tour al menos por España y conocer a algunos de vosotros joder es que de verdad hay gente a la que le debo no solo conocerla sino darle un par de hostias o sea va fuerte vale y nada el teaser ya lo dije antes pero en algún momento del verano el bueno de 06 creo que se acercará a Santiago Compostela y entonces pues el hombre pues tendrá la terrible desgracia de recibir un parásito en su grupo que voy a ser yo y voy a ir a molestarle y a tocarle los cojones y aparte de enseñarle la zona entonces pues es un poco eso yo le iré a molestar a tanquear allí y tal probablemente a la vuelta cuando vuelva termina las vacaciones pues Kendapa su señora esposa le pida el divorcio porque va a tener va a pensar que tiene los cuernos le he puesto los cuernos con su marido o algo así entonces pues nada va a ser la vida muy dura y tal que por cierto está hablándose tanto de Tatiana como de Cero y tal pues la movida es que también salió ahora free to play el Falgui si estuvimos jugándolo allí gracias a Lodeiro la verdad entonces pues han echado unas partiditas y tal no es que sea un juego el juego de mi vida y de hecho no es que me haya entusiasmado pero bueno lo pasamos guay jugando así con la gente y tal y fue toda una experiencia así que guay y nada por último pues nada de la semana pasada el lunes o sea hace una semana literalmente de 7 días y tal la Junta de Galicia dijo que vamos a hacer ahora en verano venga va vamos a convocar las oposiciones que ya van siendo horas y yo estoy bastante de acuerdo con eso entonces pues nada convocaron las oposiciones que significa esto que ya hay una ley de la oposición lo que significa que ya empieza a haber plazos es decir de aquí a unos cuantos meses será el examen básicamente entonces el examen al que me voy a presentar yo son dos pruebas y eliminatorias por supuesto entonces pues hay que aprobar las dos con la mejor nota posible para tener una plaza el día de mañana y tal aunque no es excluyente de que vaya a apuntarme a otras convocatorias que parece que va a haber una en la diputación también y otra en algunos ayuntamientos en los que están habiendo bolsas de trabajo y tal y cual entonces pues bueno pues está bien porque te van a pasar bien tranquilidades y si hay más convocatorias en las que piden puntos que esta en la que voy a pedir por cierto no tienen puntos solo es si haces el examen de puta madre trabajas pues básicamente eso entonces pues nada me voy a dedicar al noble arte de estudiar y lo veo un poco pues eso promesa de futuro en plan hay que estudiar así pues puedo tengo que dejar de jugar con esta mierda que la tengo en las manos joder y estoy en orgullo si seguramente se pille con el micro y estaréis todos cagándose en mi muelas pues eso voy a estudiar voy a sacar plaza y así pues me puedo comprar cosas puedo ir de viaje a sitios y puedo tener las tardes libres trabajando para la administración de la Junta de Galicia bueno un funcionario normal y hacer directos de tarde o cuando me salga de los huevos con muy poco agobio es algo que veo con mogollón de ilusión porque creo que una vez que saque la plaza y empiece a trabajar y tal va a haber muchas puertas que se van a abrir para mí y ahora que empezar a tomar decisiones muy serias como si tengo hijos o no ese tipo de cosas pues también hay que dejarlo sobre la mesa con urgencia porque además también como no tengo una edad y ya empiezo a ser mayor entonces pues nada por mi parte creo que ya he hablado un poco todo lo que quería deciros llevo como siempre una hora hablando así que espero que el bueno de Andrés tenga una hora muy divertida escuchándome que sepa que pues la verdad le agradezco de mogollón es que os parece una tontería pero preguntarme oye Javi vas a hacer tal pues me parece guay porque parece que que os interesa barra importa lo que hago la verdad yo os agradezco muchísimo el apoyo que recibo por vuestra parte es algo que no me canso de agradecer porque de verdad es algo que me llega a apuñalaes a apuñalaes que digo yo a paletaes alguien con una paleta apoyo para Javi apoyo para Javi yo me siento muy apoyado por vuestra parte e incluso cuando os he dicho a muchos de vosotros lo he hablado en privado en plan de ostia pues me voy a dejar de hacer directos por el tema de la oposición todo el mundo guay tío a tope yo creo en ti todo el mundo todo el mundo tiene unas expectativas enormes en mi y la verdad vuestro apoyo y ser piterno cariño pues os lo agradezco de corazón yo bueno evidentemente estaré sin hacer directos así de forma muy intensiva como os he dicho al principio de este de este peñazo de podcast y tal pero no quiere decir que no os vaya a echar de menos que lo haré y bueno tenemos el grupo de telegram para ir comentando batallitas noticias etc como os iba diciendo y os dije este sábado como eso mi mujer tiene plan y yo no pues haré un directo de estos guays entonces pues el sábado preparados para un directo guay guay ¿por qué? porque lo digo yo tengo o podemos seguir con el death gambit o la verdad también tengo curiosidades y ponerme con otros juegos y tal porque hay algunas cuantas cuentas por ahí que quedan pendientes y me gustaría enseñarlas pues relativamente pronto en cualquier lugar pues nada como siempre gracias porque sois lo puto mejor si me pasáis noticias de cosas que os molen en el grupo de telegram ya sabéis que siempre lo agradezco porque así tengo un poco de lo que hablar este mes de julio que no sé si habrá muchas noticias de videojuegos o no de momento lo único que puedo deciros es Monster Hunter Rise es lo único que tengo así en el en el en el horizonte tengo cuando encuentre así un rato para jugar imagino que echar una partida alguna noche o algo así tal y cual pues intentaré tener un personaje preparado para dar la expansión y tal y ver como va el corte europeo me pinta muy bien y hombre van a meter un montón de cosas entonces pues pinta interesante y tal seguro que el bueno de sniper ya está dándolo bueno seguro en Sting le vi jugar durante mil millones de horas seguro que tiene un personaje chetadísimo en el Monster Hunter Rise y nada cuando quiera jugar pues seguramente el tío me lleve cien mil millones de niveles el pavo le haga un facerrol a todos los billos que me encuentre entonces pues mira casi juego solo porque si me van a rusear otra vez me voy a sentir un poco estúpido y ya está o sea creo que está pasarlo muy bien si os quiero un montón aprovechad el verano ser felices y nos vemos en los directos chao chao gente chau 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 chau